Bueno, vamos rápidamente a las noticias. Fíjese usted que la iniciativa Sin Voto No Hay Dinero es inoperante y por esa razón no se contempló dentro de la reforma de la ley electoral, dice el diputado local Andrés de la Rosa, aunque en Jalisco y en Nuevo León sí es operante. Aquí en Baja California no es operante, dice. La iniciativa Sin Voto No Hay Dinero que ha sido avalada con firmas de los ciudadanos tal como lo establece la ley es improcedente y por esa razón no se contempló dentro de la reforma de la ley electoral en el rubro de financiamiento público para los partidos, dijo el diputado Andrés de la Rosa Anaya, presidente de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales del Congreso del Estado. Hay una situación de improcedencia jurídica en esa fórmula. ¿Por qué? Porque si nosotros aprobáramos aquí en Baja California en este momento la iniciativa de Sin Voto No Hay Dinero, lo que nosotros haríamos es de entrada trastocar el proceso electoral del 2019. ¿Por qué? Porque resulta que por un lado si generamos esa reforma en esos términos vamos a hacer una regulación asimétrica. ¿En qué sentido? En que esa fórmula de distribución del financiamiento público de Sin Voto No Hay Dinero solamente se le podría aplicar aquí en Baja California a los partidos políticos nacionales, no a los partidos políticos estatales. Agregó que hay otra iniciativa ciudadana que sí es procedente y que sí se analiza dentro de esta reforma a la ley electoral. Estamos tomando en cuenta una iniciativa ciudadana presentada por un grupo también de ciudadanos encabezados por el licenciado Fernando Rosales, que es precisamente para generar esa reforma a nivel federal en el tema del financiamiento público. Y eso es lo que procede realmente jurídicamente hacer. Y esa iniciativa ciudadana sí la estamos considerando porque precisamente el planteamiento que están haciendo es correcto jurídicamente hablando. La distribución y financiamiento público para los partidos políticos es un tema que ha dado mucho de qué hablar. Incluso Coparmex ha señalado que los partidos políticos no deben recibir recursos en tiempos no electorales. En contacto informan Israel González y Ana Julia Contreras, Canal de las Noticias. Sí, mantener a todas estas personas que viven ahí, han hecho de su vida el partido político y el partido político su vida. Y ahí, por supuesto, viviendo a costilla de usted y de nosotros. Que no les den financiamiento sería lo mejor.